Hola mis queridos amigos y amigas, les saluda Marcelo Reyes y quisiera enviarles un saludo especial a dos grandes amigos míos que son Manu Rey y Marianita Cuelo. Ellos dirigen una plataforma increíble que se llama Talentos en Transmisión y justo están cumpliendo cuatro años. La verdad les mando muchas bendiciones, muchas felicidades y también quisiera decirle a esos jóvenes que se están preparando en el ámbito musical que sigan sus sueños. Esta profesión es increíble. Marcelo Reyes que los quiere mucho, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, bye, bye.